Buenas tardes, bienvenidas al espectáculo Ventanas. Cuando lo presentamos, pues muchas veces decimos que nosotros mismos no sabemos exactamente si es un espectáculo, un montaje, y bueno, es algo que aquí entre Marilillo hacemos, que empezamos a pensar casi de una forma, pues no sé, casual, y que nos fuimos como emocionando, ilusionando con el montaje y con los textos. Entonces, bueno, lo que vais a escuchar son textos de Eduardo Galeano, que para nosotros es un autor muy importante y que además coincidió que una vez que ya habíamos empezado a montar este pequeño espectáculo, pues murió, ¿no? Entonces también, digamos que Ventanas se ha convertido en un homenaje también a Eduardo Galeano y a todo lo que para muchas personas ha significado en las vidas de muchos, ¿no? Que creemos que es posible cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor. Y luego, pues incluye también algún texto de otros autores que están por aquí, que son relatos que narramos en el espectáculo, que es una amiga gallina, Selma y el señor G. Hemos hecho una pequeña variación y le hemos dado un toque feminista y ese relato se ha convertido en la señora Galeano, que es con el que comienza el pequeño espectáculo. Y bueno, pues eso es lo que os contamos así al principio y también la verdad es que agradeceros la presencia porque en esta tarde tan sofocante, pues nos encanta que os hayáis animado a venir y que yo creo que como esto se llama Ventanas, pues algo de aire, algo de aire. O sea que esperemos que lo disfrutéis y que pasemos un rato agradable y poco más, no sé. Sí, bueno, simplemente deciros que, en efecto, no acabamos de saber exactamente qué es lo que hemos hecho. El otro día en la rondilla, en la huerta, tenía más pinta de ritual que de nuevo, ¿no? Porque entre el medio natural, la noche, las luces, a ver, pues tenía una pinta de ritual muy centroamericana, ¿no? Una especie, pero con una especie de altarcillo allí montado, ¿no? Y quedaba muy bonito. El otro día veía la foto de mi hermano y decía, es que lo que habéis hecho es una performance. Ah, no, no. También podría ser. También podría ser. Y de la misma manera que los actores, yo soy poco y mal actor, me considero más músico que actor, pero necesitamos unos ciertos minutos de concentración, al menos unos segundos, también os lo vamos a pedir a los espectadores, ¿no? Os vamos a dejar aquí un pequeño tiempo solos, que vayáis viendo lo que hay, lo que no hay y qué será esto que nos van a ofrecer. Quieres un trastero. Quieres un trastero. Entonces, pensad un poquito a ver si esto es un trastero o no. Y os dejamos pensar con tranquilidad. Gracias. No sé, no sé. ¿Lo tienes controlado? Siempre me dices lo mismo. Yo no estoy segura, eh. Pero ¿cuánto hace que no entras aquí? Pues quince días, veinte días, un mes... Ya serán meses. Hace meses que no entramos aquí, eh. Ya, ya. A ver si ahora nos vamos a... ¿Cuánto estoy, eh? No sé. Este además... No sé por aquí. Es como si nos miraran, ¿no? Sí, ahí como... Yo siempre que entro me da la impresión de que veo... Yo veo pies. Como pies y caras y... Y ojos y... ¿Pero tú? ¿Estás seguro? Yo... yo me voy a ir, eh. No, no, no empiezas a confonarme que yo... Bueno, yo me... Mira, espera, espera, que voy dando luces y a ver qué es lo que... Anda, vete dando alguna luz porque yo estoy pasando bien. Sí, lo encuentro. Sí, lo encuentro porque el otro día saltaban chispas. Ya. Aquí hay un montón de cosas, yo no sé. Es que... Cuidado. Cuidado. Si saltan chispas, espera un momento... Mira, el velo de mi abuela sale por aquí. No, no. Eso es imposible. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una que sí que ha funcionado. Espera un second... Vale, vale, vale. A ver, otra luz. A ver... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Me vais funcionando. Parece que va la cosa mejor, ¿no? Espera, a ver si va... A ver si funciona... Yo voy a ir buscando lo mío, eh. Ya ir buscando lo mío Ahora lo que no funcionará es la música Ya claro Si es que si te preocuparas de tenerlo Ya no puedo bajar aquí todos los días A ver como si la rata se ha comido Las cuerdas de la guitarra Anda ¿Sabes lo que hay aquí? ¿Sabes lo que hay aquí? Mira, la señora G Pues vamos a empezar por la señora G Ay, qué ilusión Se hacía que no la veía la señora G ¿Empezamos entonces con la señora G? Sí, luego continuaremos con otras cosas Pero podemos empezar Vale, venga, vamos La señora G Nació, creció Y vivió Toda su vida En un pueblo Un pueblo Envuelto En un gran silencio Un pueblo pequeño y seco En medio De un desierto Aún más seco Para todo el mundo La señora G Era una buena vecina Todo el mundo Todo el mundo la saludaba Y le decía ¿Cómo le va, señora G? Y ella respondía Muy bien ¿Y a usted? Estos son algunos de los vecinos Pero una tarde Los vecinos Vieron que la señora G Estaba Un poco rara Paseaba por las calles Murmurando por lo bajo Dando vueltas Y más vueltas Y vieron Que la señora G Se marchaba del pueblo Una semana después La vieron volver Traía Un montón De herramientas Y un pequeño paquete A la mañana siguiente La señora G Cagó Un agujero A las afueras Del pueblo ¿Qué hace, señora G? Le decían los vecinos Y ella respondía Planto El bulbo De una flor Y los vecinos decían Pero aquí En el desierto Señora G Ella respondió En este desierto Hay demasiado silencio Y yo Con esta flor Voy a traer música A este lugar Y siguió trabajando Y los vecinos Insistían Pero las flores No crecen en el desierto Señora G Y ella respondió Eso Ya lo veremos Y siguió trabajando Cuando los hombres Llegaron al pueblo Le contaron A todo el mundo Que la señora G Se había vuelto Completamente loca Y los habitantes Del pueblo Estuvieron de acuerdo Sí, sí, sí Decían La señora G Se ha vuelto loca La señora G Cuidó de su bulbo Con todo esmero Lo abonó Con las cáscaras De la fruta Que comía Lo proteció Del sol Incluso se privó De la mitad De su agua Para regarlo Los habitantes Del pueblo Estaban asombrados Mientras la señora G Trabajaba Pero ella Estuvo así Durante varios días Y varias noches Hasta que De dentro de la tierra Plop Brotó Un tallito Y ella siguió Abonándolo Y cuidándolo Y con los días Ese tallito Se hizo tronco Y del tronco Plop Brotó Una flor Una flor Como nunca antes Se había visto En el desierto Y tampoco En el pueblo De inmediato Comenzaron a llegar Montones de pájaros Atraídos Por el polen Y las semillas Y se pusieron A comer Durante el resto Del día También llegaron Los habitantes Del pueblo Atraídos Por lo que estaba pasando Y le decían a la señora Que bonito Señora G Qué bonito Cuántos pajaritos Señora G Y qué hermosas plumas Tienen Señora G Pero la señora G Les dijo Hagan silencio Y presten Mucha atención Entonces Uno a uno Los pájaros Comenzaron a cantar Decenas de pájaros Cantando Al mismo tiempo Y rompiendo El gran silencio Y los vecinos Calladitos Se acomodaron A disfrutar Del concierto De los pájaros Este es el concierto El concierto Llenó de alegría Las ovejas De los vecinos De aquel pueblo Y sacudió La quietud Reinante Durante tanto tiempo En aquel pueblo Y en aquel desierto Un concierto Como nunca jamás Se había oído En el desierto Ni tampoco En el pueblo Y la señora G Lo tituló Concierto Para mil pájaros Y una flor En medio del desierto Los cuentacuentos Los cantacuentos Solo pueden contar Mientras la nieve cae Así manda la tradición Los indios del norte de América Tienen mucho cuidado Con este asunto De los cuentos Dicen Que cuando los cuentos Suenan Las plantas No se ocupan De crecer Y los pájaros Olvidan La comida De sus hijos En Haití No se puede contar cuentos Durante el día Quien cuenta de día Merece la desgracia La montaña Le arrojará Una pedrada En la cabeza Su madre Solo podrá caminar En cuatro patas Los cuentos Se cuentan En la noche Porque en la noche Vive lo sagrado Y quien sabe contar Cuenta sabiendo Que el nombre Es la cosa Que el nombre Nombra Un premio otorgado Por su trayectoria Profesional Y su defensa Lo encima Debutó en 1980 Con ópera prima Ganó un óscar En el 93 Por Belly Poc Y estuvo nominado Con Chico y Rita Tiene cuatro bollas A mejor película Y ahora suma Este premio En lengua guaraní Ñe Significa palabra Y también Significa alma Creen los indios guaraníes Que quienes mienten La palabra O la dilapidan Son traidores del alma Como seguía sin encontrar La respuesta A la gran pregunta Me fui En busca Del gran carnero Y me pregunté ¿Qué es la felicidad? Para que lo entiendas Me dijo Te contaré La historia de Selma Érase una vez Una oveja Que todas las mañanas Al amanecer Comía un poquito De hierba Luego Enseñaba A hablar A sus hijos Hasta el mediodía Después Hacía un poquito De gimnasia Luego Volvía A comer hierba Al atardecer Le gustaba Hablar un rato Con la señora Wiltrade Y luego Por la noche Se quedaba Profunda Y plácidamente Dormida Un día Le preguntaron ¿Y qué haría Si tuviera Si tuviera Más tiempo? Pues Al amanecer Comería un poquito De hierba De hierba Luego Enseñaría A hablar A mis hijos Por ejemplo Al amanecer Comería Un poquito De hierba Luego Enseñaría A hablar A mis hijos Por ejemplo Hasta el mediodía Luego Haría Un poquito De gimnasia Volvería Volvería A comer Hierba Y lo más Importante De todo Por la noche Me quedaría Profundamente Dormida Y también Plácidamente Magda Le Monier Recorta Palabras De los diarios Palabras De todos Los tamaños Y las Guarda En cajas En caja Roja Guarda Las palabras Furiosas En caja Verde Las palabras Amantes En caja Azul Las neutrales En caja Amarilla Las tristes Y en caja Transparente Guarda Las palabras Que tienen Magia A veces Ella Abre Las cajas Y las pone Boca abajo Sobre la mesa Para que Las palabras Se mezclen Como quieran Entonces Las palabras Le cuentan Lo que ocurre Y le anuncian Lo que ocurrirá Despertar Despertar Total La coordinación Que había aquí Vamos Un desastre Todo el tiempo En el sitio Radicalio Y los medios Llegaron tarde Los medios Llegaron tarde Javier Javier Villafañe Busca en vano La palabra Que se le escapó Justo cuando Iba a decirla ¿A dónde Se habrá ido Esa palabra Que tenía En la punta De la lengua? ¿Habrá algún lugar Donde se juntan Las palabras Que no quisieron Quedarse? Un reino De palabras Perdidas Las palabras Que se te fueron ¿Dónde Te están Esperando? Y por el tema Son las 8 y 27 Hoy comemos pollo Yo a la cazadora Yo a la pancha Yo con muchas patatas La A Tiene Las piernas Abiertas La M Es un sube Y baja Que va y viene Entre el cielo Y el infierno La O Un círculo redondo De asfixia La R Está Notoriamente Embarazada Todas las letras De la palabra Amor Son peligrosas Cuando las palabras Salen de la boca Ella las ve Dibujadas En el aire El perro Se me oye Se me oye El perro El cerdo El cerdo El cerdo Y la gallina Jugaban en el corral Como de costumbre Que aburrimiento Dijo el perro Siempre lo mismo Dijo el cerdo Pues como de costumbre Dijo la gallina Hoy saldremos del corral Y nos iremos de aventura Propuso el perro Que divertido Que divertido Dijo el cerdo Ay Que miedo Que miedo Dijo la gallina Y de los nervios Puso un huevo No seas cobarde Le dijo el perro Que nosotros Te cuidaremos Le dijo el cerdo Ay Que miedo Que miedo Dijo la gallina Y de los nervios Puso otro huevo Pero se fue con ellos Porque eran amigos Inseparables Y sin ser vistos Salieron del corral Se detuvieron a la puerta A contemplar el nuevo paisaje Que querían descubrir Que enorme Dijo el perro Y que hermoso Dijo el cerdo Ay Que miedo Que miedo Dijo la gallina Y de los nervios Puso huevo A la puerta del corral Tomaron un camino Y mientras avanzaban Vieron flores nuevas Y árboles distintos Que nunca habían visto El perro Iba muy contento Y decía Que camino más largo Y el cerdo Decía Y que sinuoso Y la gallina dijo Ay Que miedo Que miedo Y de los nervios Puso un huevo Al principio del camino Andando Andando Llegaron Hasta un río Era demasiado Ancho Y caudaloso Y no lo podían cruzar Nunca había visto Un río Dijo el perro Emocionado Buscaremos un puente Dijo el cerdo Y la gallina Y la gallina La gallina dijo Ay Que miedo Que miedo Y de los nervios Huso un huevo A la orilla del río Bordeando el río Encontraron En el puente Era de madera Demasiado Viejos Y estropeados Así que el perro dijo Es peligroso Lo cruzaremos De uno En uno Y el cerdo dijo Yo seré el primero Que soy el que más peso Y la gallina La gallina dijo Ay Que miedo Que miedo Y de los nervios Puso un huevo En el puente Así Llegaron Hasta el prado De las vacas Que pacían Tranquilas Cuidado Dijo el perro Que somos pequeñitos No nos vayan A pisar Que graciosas Que son las vacas Dijo el cerdo Y la gallina Ay Que miedo Que miedo Un huevo Y gritaba el prado Luego Subieron Una montaña Lentamente Y la bajaron A toda velocidad El perro Los guiaba Olfateando El camino Y el cerdo Iba cantando De alegría Y la gallina La gallina De los nervios Puso un huevo Primero A la piedra Y luego otro A la bajada Al final Llegaron a un bosque Muy espeso Entramos Dijo el perro Sí, sí Por favor Dijo el cerdo Ay Qué miedo Qué miedo Dijo la gallina Y de los nervios Puso un huevo A la entrada del bosque Atravesando el bosque Se les hizo de marcha Se habían distraído tanto Que no se dieron cuenta De lo tarde que era Estaba todo tan oscuro Que casi no se podía avanzar Las ramas de los árboles Rugían Y el seguido del viento Entre las ramas Era fantasmático El cerdo Se puso a temblar Y dijo Yo creo Que deberíamos volver Y el perro Estaba tan asustado Que no encontraba El camino de vuelta Estamos perdidos Dijo Y metió el rabo Entre las patas Ay Qué miedo Qué miedo Dijo la gallina Tiene los nervios En la mitad del bosque Para colmo de males A lo lejos Unos lobos aullaban Nos van a comer Dijo el cerdo A medio llorando Ay mamá Ay papá Dijo el perro Entonces La gallina Que a punto estaba De desmayarse Del miedo Miró hacia atrás Y pudo ver Una hilera De huevos Blanquitos Recién puestos Que brillaban Bajo la luz De la luna Y la gallina Gritó Seguid los huevos Seguid los huevos Qué buena idea Dijo el perro A toda velocidad Dijo el perro Y corrieron Y corrieron Sin mirar atrás Y siguiendo los huevos Del bosque Llegaron a la montaña Y siguiendo los huevos De la montaña Llegaron hasta el prado De las vacas Y siguiendo los huevos Del prado de las vacas Llegaron al puente Y atravesando el puente Siguiendo los huevos Llegaron al río Y bordeando el río Siguiendo los huevos Encontraron el camino Y siguiendo los huevos Del camino Llegaron A la puerta del paráña Cuando se sintieron a salvo Se calmaron un poco El perro Y el cerdo Sonriendo Le dieron las gracias A la gallina Y le dijeron Amiga gallina ¿Qué sería de nosotros Si no fueras Tan cobarde? Escrito En un muro De Montevideo Nada en vano Todo en vino También en Montevideo Las vírgenes Tienen muchas navidades Pero ninguna noche buena En Buenos Aires Tengo hambre Ya me comí la H También en Buenos Aires Resucitaremos Aunque nos cueste la vida En Quito En Quito Cuando teníamos todas las respuestas No nace No nace El agriótico de María En su casa Necesitaría la temporada Ante el Celta de Vigo El agriótico de Vigo Lo haría también En Salomés Frente a Sevilla El Valencia En Mestaña Frente a la Real Sociedad Que les ponen Que les ponen Y les ponen el modelo En el modelo Frente al Villarreal Ha llegado La hora de la Dios Entonces Ocurre la ceremonia De la iniciación El alfarero viejo Ofrece al alfarero joven Su pieza mejor Así manda la tradición Entre los indios Del noroeste de América El artista que se va Entrega su obra maestra Al artista que se inicia Y el alfarero joven No guarda esa vasija perfecta Para contemplarla Y adilarla Sino que la estrella Contra el suelo La rompe en mil pedacitos Recoge los pedacitos Y los incorpora A su arcilla La Liga El 13 de septiembre Por tanto Habrá que esperar Para ver el retorno A la Caturán En la que ha sido su casa En las últimas cuantemporales Escuchamos a Enrique Teleto Hablar de su ex futbolista Bueno Arda es un magnífico jugador Y si no ha jugado Pues discutible Es una pena Porque cuando arda Pueda Los presos políticos Uruguayos No pueden hablar Sin permiso Ni sonreír Ni cantar Ni caminar rápido Ni saludar a otro preso Tampoco Pueden dibujar Ni recibir dibujos De mujeres embarazadas De parejas De mariposas De estrellas Ni de pájaros Didascó Pérez Maestro de escuela Torturado y preso Por tener ideas ideológicas Recibe cada domingo La visita de su hija Milay De cinco años La hija La hija Le trae un dibujo De pájaros Los carceleros Los censores Se lo rompen A la entrada De la cárcel Al domingo siguiente Milay Le trae Un dibujo De árboles Los árboles No están prohibidos Y el dibujo Pasa Didascó Le elogia la obra Y le pregunta Por los circulitos De colores Que aparecen En las copas De los árboles Muchos pequeños Círculos Entre las ramas Son naranjas Milay ¿Qué frutas son? La niña Lo hace callar No seas bobo ¿No ves Que son los ojos De los pájaros Que te traje A escondidas? Ella está en el horizonte Me acerco Dos pasos Ella se corre Dos pasos Más allá Camino Diez pasos Y el horizonte Se corre Diez pasos Más allá Por mucho Que yo camine Nunca La alcanzaré ¿Para qué sirve La utopía Para eso sirve Para caminar Ella está Ella está en el horizonte Me acerco Me acerco Me acerco Dos pasos Y el horizonte Se corre Dos pasos Más allá Camino Diez pasos Y el horizonte Y el horizonte Se corre Diez pasos Más allá Por mucho Que yo camine Nunca La alcanzaré ¿Para qué sirve La utopía? Para eso sirve La utopía La utopía Gracias.